Hoy aquí en el parque de la Escuela José María Torrijos, atendiendo a este bolsillo de nuestra gente en la comunidad de Ciudad Radial, apoyando a los emprendedores que también nos acompañan y tienen la oportunidad de llevar un ingreso a su casa, siempre apoyando a nuestras comunidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.